Vine a visitar a este pobre animalito a la granja de Petunia en Ciudad Madero. Lo tienen castigado, ya que el dueño de la granja ordenó. No va a haber maiz pastín, eso sí te digo. Bien, dijo Berta Sánchez, quien buscó una diputación al Congreso local, pero los marranitos maiciados de la granja de Petunia la enchiqueraron, a propósito, cuando se acercó a su granja. Desgraciadamente hay reporteros que se prestan y están siendo pagados directamente por el ayuntamiento. Pero los marranitos que les falta el maiz, aquí los esperamos para alimentarlos y a los que el granjero de Ciudad Madero les da grandes cantidades, pues que los disfruten. Pero hay que ser justos, cada marranito debe recibir la misma cantidad de maiz. Pero bueno, investigar las cantidades se va a encargar el activista Mercurio Espinosa, pues quiere saber cuántos kilos se le entrega a cada puerquito, ya que el granjero de Ciudad Madero lo aceptó públicamente. No va a haber más pastillas, eso sí te digo.